Bueno, nos complace recibir esta mañana al abogado Francisco Álvarez Valdés, dirigente de Participación Ciudadana, y a Eugene Grullón Renaud, presidente, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Parece que hoy está ya convocado al Senado para elegir la nueva Junta de Estado Electoral. En realidad, Pancho, vamos a empezar contigo, que estás hace mucho tiempo en esas líneas. ¿Qué perspectiva vea de la situación? ¿A dónde tú crees que lleve la situación en el día de hoy? Bueno, lo primero, Juan, es que hay que señalar que hay algún elemento de esperanza, si se quiere, ¿no? Porque si tú recuerdas hace un mes, pues parecería que todo iba hacia una repartición, de esas posiciones de la Junta Central Electoral entre los partidos políticos, y de buenas a primeras surgieron nombres esperanzadores, digo yo, ¿no? Como el de Julio César Castaño Guzmán, el de Roberto Saladín, y en mi opinión también el de Carmen Inver Brugal. Se habló de que esas personas, dos de ellas, sobre todo Julio César Castaño Guzmán y Roberto Saladín, lograron un consenso entre los partidos, y no solamente entre los partidos políticos, en la sociedad dominicana. Y con respecto al Carmen Inver, aunque fue objetada por el bloque opositor de partidos, pues yo creo que la sociedad en su mayoría les reconoce, pues la capacidad y sobre todo la integridad necesaria para asumir esa función. Bueno, el bloque de partidos también les reconoció esa capacidad e integridad, la vetó porque dicen que ella apoyó a Danilo, pero no porque no tenga la capacidad y la integridad. Mira, yo creo más bien que esa objeción partió de uno de los partidos dentro de ese bloque, que es la Fuerza Nacional Progresista, que mantiene una querella histórica contra Carmen Inver Brugal por su ejercicio como jueza independiente. Recuérdense que ella fue jueza de la instrucción, y de instrucción en aquella ocasión, pues conoció casos que manejaba precisamente el doctor Marino Vinicio Castillo, y a partir de ahí, pues obviamente ha habido siempre muchas críticas desde la familia Castillo, mucho antes de la Fuerza Nacional Progresista estoy hablando, en ese sentido. Y obviamente parece que los demás partidos del bloque opositor, por solidaridad con la fuerza, han decidido aceptarlo, pero si tú comienzas a buscar información sobre Carmen Inver y sobre su trayectoria, pues definitivamente que ella es una candidata idónea para formar parte de la Junta Central Electoral. Ahora, ¿qué ocurre? La gran diferencia, el escollo que se presentó en el camino, vino con las otras dos personas que se mencionaron, Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que no se haya podido resolver ese problema rápidamente, porque ahí están los archivos históricos de este país, con respecto a cuando esas dos personas eran miembros de la Cámara de Cuentas. No se trata de un tema personal. Yo a Freddy Almonte creo que no lo conozco, y a Henry Mejía sí lo conozco, él siempre me ha tratado con mucha distinción, yo no tendría ninguna razón para objetarlo, excepto dos de ellas. Uno, que existe un acta de acusación de la Cámara de Diputados, suscrita, aprobada por 160 diputados de 161 que estaban ese día en el hemiciclo, donde acusan a la Cámara de Cuentas completa. Ni el otro se actuó, o la otra, no fue quien votó en contra, hubo unanimidad de los votos. Exacto, y en ese acta de acusación para juicio político ante el Senado, se les acusa, fíjense que estoy utilizando una palabra muy clara, no estoy diciendo se le condenó, se les acusa ante el Senado de haber violado la ley de función pública, la ley de Cámara de Cuentas, la ley de compras y contrataciones, además de chantaje de funcionarios públicos, ineficiencia en el servicio. Bueno, el Senado lo describe en el acta que existe, por el cual destituye a uno de los miembros de la Cámara, el único que no renunció, habla de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, de los cinco. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que... Yo no estoy diciendo aquí, quiero aclararlo para que mi buen amigo Eduardo Jorge Prats no venga a corregirme posteriormente, yo no estoy diciendo aquí que ellos no tienen una presunción de inocencia, claro que la tienen, toda persona que no sea condenada de manera definitiva goza de esa presunción de inocencia, y los cinco, los cuatro miembros que no fueron, condenados porque renunciaron antes de someterse al juicio político, pues gozan de esa presunción de inocencia. Hasta Blas Peralta, que está... Blas Peralta goza de la presunción de inocencia. Que hay documentación oral de intercambio telefónico, hasta él, hasta que no lo condenen, definitivamente el principio de la presunción de inocencia no favorece. Y yo te pregunto, ¿y tú crees que vale la pena considerar a Blas Peralta para que vaya a una función pública elegida? Ellos renunciaron a someterse a un juicio oral público y contradictorio para demostrar su presunción de inocencia. Y además las leyes... Oigan el detalle. El Senado de la República comenzó el juicio político y celebró sesiones de trabajo. En primer lugar, el Senado se constituyó en comisión general. Cuando eso ocurre es que el Senado... Nombra una comisión. ¿Quiénes son los miembros de la comisión? Todos los senadores del hemiciclo. Se constituyó el pleno del Senado en comisión general para conocer del juicio político. Y celebró varias sesiones donde interrogó a los miembros de la Cámara de Diputados. Y justo cuando un día iban a tomar la decisión, ya el Senado estaba listo para tomar la decisión, el día anterior renuncian cuatro de los miembros y en consecuencia el Senado ya no puede decidir con respecto, ya no son miembros de la Cámara de Cuentas. No puede destituirlos porque ya renunciaron. Y solamente se destituye a uno que fue el que se mantuvo. Ahora yo pregunto, Hillary Clinton fue acusada de los correos. Ni siquiera fue acusada, mucho menos condenada, y perdió las elecciones por ese tema. Entonces, el tema aquí es vamos a elegir personas sobre las cuales hay discusión sobre su trayectoria. Bueno, pero el apunto es que está claro que ellos no fueron condenados. Y un elemento adicional, Juan, es que en el caso de Henry Mejía, nadie tiene ninguna duda de que él es un miembro del PRD y persona cercana a Miguel Vargas Maldonado. Y lo que tratamos de evitar es que haya una repartición entre los partidos políticos. Bueno, y el otro Almonte fue de los ejecutivos de la precampaña interna de Reinaldo Paré para la candidatura presidencial del PLD, ahora en el año 2012. Eugen Grullón quiere decir algo. Yo creo que lo que se está solicitando, y es algo que la iniciativa por la institucionalidad democrática ha expresado, pero también creo que es un reclamo a la sociedad. Habiendo tantos candidatos que pudieran cumplir con un perfil como el que hemos propuesto, de objetividad, de apartidismo, de una ética intachable, sin cuestionamientos, entiendo que entre tantos candidatos se puede hacer un mejor trabajo y se puede seleccionar mejor composición de esa junta. Sabemos lo que pasó recientemente, todavía hay cuestionamientos de las últimas elecciones que hubieron. Creo que estamos en un momento importante en cuanto a la democracia nacional, y es un reclamo no solamente del empresariado, de la sociedad civil, del episcopado, o sea, es toda una sociedad pidiendo que haya objetividad y que eso ayude a guiar la democracia dominicana en el futuro. O sea, que el simple hecho de que haya cuestionamientos en varios de las personas que proponen, ¿cuál es la necesidad? O sea, creemos que hay una oportunidad para hacer mejor trabajo y presentar una mejor terna. El presidente de la comisión reiteró en el día de ayer su planteamiento de que es a los senadores que le corresponde tomar esa decisión, y al mismo tiempo dijo que solamente a cabezas mal amuebladas se le ocurre querer pretender una junta ideal y que lo que va a decidirse va a ser la junta posible. Desde la iniciativa por la institucionalidad democrática, cuando hablan de una junta que permita que funcione la democracia, no están hablando de personas que vengan de Marte, ¿verdad que no? Absolutamente. Y déjame decirte, nosotros desde la iniciativa lamentamos que nueva vez el Senado de la República se niegue a cumplir sus propios reglamentos y más que eso, a utilizar métodos modernos de evaluación y selección de personas para posiciones de esa naturaleza. Y ellos no hicieron esa selección. Y ni tan moderno, porque es una transparencia sencilla de lo que se está solicitando con los perfiles y el proceso que se ha llevado a cabo. ¿Y qué es lo que no han hecho? Porque uno creía que habían hecho esa evaluación. No, yo he evaluado en 15 minutos. Mira, el reglamento del Senado de la República obliga a la comisión que designa al Pleno para evaluar los candidatos y someter las ternas a definir una metodología. Pregunta cuál es la metodología. Que te busquen un acta como esta que yo tengo aquí del Senado de la República, donde describa la metodología para la selección. Existe metodología alguna. Ellos tenían un currículum a mano y sentaron durante 15 minutos a una persona a preguntarle lo que quisieron. Bueno, entonces, ¿qué propusimos desde temprano en la iniciativa? Que el Senado busque asesores. Claro. Porque ellos no son expertos en ese tema. Dijeron ahí el Ministerio de Función Pública. Hay todo una, digamos, ya, bueno, yo recuerdo que yo opté una vez por una beca en México y tuve que someterme. Y era una beca que daba la entidad de los empresarios. Y aquello era una evaluación realmente para ver si yo le naba. Pero fíjate, todavía no. Y eso hace 50 años. Por eso digo, no es un tema de modernización. Eso no es de hoy. Es un tema de transparencia. Y mira, y además de eso, lo de la Junta Central se puede terminar definiendo esta tarde o tal vez el miércoles de la semana que viene, no se sabe. Pero después va a quedar la Cámara de Cuentas que ya salió publicado el listado de 200 y tantas personas que están aspirando. Y después vendrá el Consejo Nacional de la Magistratura a elegir a los miembros del Tribunal Superior Electoral y a sustituir tres vacantes que va a haber en la Suprema Corte de Justicia. Pero al menos los miembros de la Cámara de Cuentas tienen ciertos requisitos, como por ejemplo la certificación de cinco instituciones públicas de que no hay conflicto con la ley de esos candidatos. Van a empezar las vistas públicas sobre esos candidatos. Aparente ser un proceso más democrático y donde la línea partidaria del oficialismo como que no ha sido tan radical. Mira, la verdad que ese aspecto de la metodología, un solo aspecto que utiliza para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, de por ejemplo buscar certificaciones de los antecedentes de esas personas, no solamente penales, sino de impuestos y en otros temas, debería ser para todos. Así es. Pero en adición a eso hay que señalar que es que como quiera se necesita un trabajo para definir primero el perfil de la posición. Y después que tú defines el perfil... Y ellos tampoco definieron el perfil. Bueno, ahí es donde está el tema. La ley de la Cámara de Cuentas va un poquito más... No digo en el caso del Senado y de la Junta no definieron el perfil. Absolutamente no. O si se definió... Elguín, usted de los empresarios, por ejemplo, para una posición ejecutiva, ¿quién evalúa aquí? ¿Cómo se hace una evaluación? Porque hay que asumir que debe ser más importante un miembro de la Junta General Electoral que cualquiera que va y que tú busquen una empresa para una posición ejecutiva. Bueno, precisamente ese es el problema, que no sabemos si se definió un perfil porque no se ha hecho público. Por eso insisto en el tema de la transparencia, porque quizás se hizo el trabajo y no lo conocimos. Vamos a dar beneficio a la duda. Sin embargo, obviamente, hay una descripción de puesto en el lado empresarial. Eso es lo primero que ustedes hacen, una descripción del puesto. Y la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ejecutar esa función. Ya no tiene que ser abogado. Y si aparecen 10 personas, ¿cómo le hacen ustedes una evaluación? ¿Le dan una puntuación uno por uno? Bueno, hay examinaciones, hay entrevistas, hay todo un proceso que toma más de 15 minutos. Pruebas psicométricas. Bueno, pruebas psicométricas. Pruebas de actitudes de trabajo en equipo. Una prueba que te presenta el perfil de ese candidato incluso. Pero sí, es un proceso muy complejo. Y eso es para una posición oficial en cualquier función sencilla. Entonces, uno esperaría que se hizo ese trabajo en el Senado para poder escoger esa Junta Central Electoral. ¿Cómo es posible? No la ideal, pero sí la posibilidad. ¿Y por qué no la ideal? Porque, vamos, nosotros renunciamos a que no es posible lo ideal. ¿Lo ideal qué es? En este caso, ¿qué es lo ideal? Que según ellos no es posible conseguir. ¿Qué para ustedes es lo ideal? Bueno, lo primero que es lo ideal es que haya una metodología que incluya la evaluación de las destrezas que tiene el ser humano de acuerdo con la posición que se busca. Y de las actitudes. Por ejemplo, es un órgano colegiado. Pues una de las destrezas es saber trabajar en equipo. Ahora, yo pregunto. ¿Ustedes creen... ¿Tú sabes evaluar, Juan Bolívar, a una persona en esa destreza en particular? No, es un psicólogo. Eso se estudia. Eso es una ciencia. Entonces, el Senado debió buscar ayuda en ese sentido para poder evaluar esas destrezas. No hizo absolutamente nada de eso. Nosotros esperamos. Y esa es la situación ideal. ¿Y tú crees que eso es imposible de alcanzar? Claro que no. Lo único que falta es voluntad para lograr eso. Ahora, la Junta... No, y hay que tener una cabeza bien amueblada para lograr hacer cosas de sentido común. No, y lo ideal es posible si existe esa voluntad. ¿Y qué otra cosa es ideal en esta elección? Bueno, lo que pasa es que... Que no es posible conseguir. Por cierto, Dionis Sánchez, que es el presidente de esa comisión que definió las ternas que se presentaron, firma esta resolución del Senado de la República como secretario del Senado, esta resolución del 4 de julio del año 2008, en la cual, pues, se explica que estos dos miembros, estas dos personas que se están proponiendo para la Junta Central Electoral fueron sometidos a juicio político por la Cámara de Diputados. Dionis Sánchez fue quien firmó esta... Junto con Reinaldo Pared. Y Reinaldo Pared también. Y Rubén Darío Cruz Hubiera. Entonces... Los tres han sido protagonistas de este proceso. Los tres que firmaron la resolución del 2008 del Senado destituyendo al otro que no renunció. Por eso lo estoy mencionando, ¿no? Porque 2008 fue hace tanto tiempo. No, ocho años. Ahora, a mí me preocupa. Ayer hubo una reunión de la Comisión Política, antes de ayer, del PLB. Y se creó una comisión que se reunió con la comisión que tiene su responsabilidad. Yo... Eso es como una línea. No, pero mira, que un partido político, su órgano, trate este tema, es completamente normal. Es más obligatorio. Debería ser así. Debería ser así, porque es un tema trascendente. Y que nombre una comisión para que le dé seguimiento, eso es lo que dice la prensa, al proceso, y se reúna con los senadores de su partido. Eso yo lo veo normal dentro de un proceso político. ¿Ustedes aceptarían que el presidente de la República también participara en la promoción de un consenso sobre eso? Yo lo veo como algo transparente. Pero, ¿no sería normal también que esa comisión se reúna con el bloque de partidos opositorios? Yo no... No necesariamente. O sea, cada partido tiene su línea. No sabemos qué salió de esa reunión. Y puede ser exactamente lo que nosotros estamos solicitando, que sea una Junta Central Electoral parcial, imparcial, perdón, objetivo y demás. Y estoy seguro que los otros partidos han tenido conversaciones sobre el mismo tema. Eso es normal en una democracia. Lo que, volviendo a la pregunta que usted propuso, don Juan, ¿qué es posible? O ¿qué es lo que no es posible? Lo que se ha solicitado, y yo recalco que es a nivel social, no solamente un sector o el otro, es la objetividad, es la transparencia, es tener candidatos que vayan a ocupar esas posiciones con una conducta ética, histórica, intachable. Yo creo que eso es posible. Y eso es ideal. Ahora, pensando en los próximos organismos que están en la lista de espera de selección y que son organismos también trascendentales para la democracia, uno piensa, Roberto Saladín, es una persona que toda la sociedad dominicana les reconoce mérito. Pero hay varios, varios funcionarios públicos que van a salir de sus funciones por tener 75 años. Entonces, ¿por qué una persona de 80 años... No es a la de 18, 80. ¿Por qué una persona de 80 años tiene que ser tomado como candidato para una función que requiere tanto estrés, que va a demandar un activismo muy grande? También a veces los problemas de nuestra democracia nos llevan a contradecirnos, en términos de los procesos de selección de las personas. Mira, yo comparto esa inquietud que tú tienes. Y recuerdo el año 1997, cuando se estaba en el proceso de selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Administratura, que la sociedad civil tuvo una participación activísima. Mi posición era que personas que no tuvieran una determinada edad ni siquiera fueran considerados. precisamente por el tema, inclusive, de relevo generacional. Yo, con mucho... Bueno, que sí hay que retirarlo en la Suprema Corte porque tienen 75 años. ¿Qué le va a retirar esfuerzos? O en cualquier tribunal de la República, en los 70 o 72. Lo cual no quiere decir que tenga las capacidades y lo pueda hacer. Puede estar perfectamente bien. Y la tiene y tiene la aprobación de la sociedad por eso. Pero aquí hay, bueno, ese aspecto. Yo me recuerdo que yo fui muy criticado cuando me opuse. Sí, yo lo recuerdo. Por ejemplo, a que personas intachables que son gloria de la judicatura en la República Dominicana como Manuel Belle Chupane fuera considerado como candidato. O que mi primo, Hugo Álvarez Valencia, fuera considerado como candidato por razones de edad, que finalmente fue seleccionado. O que doña Margarita Tavares, que es una persona que tiene una... o tuvo una hoja de vida intachable. Y yo por razones de edad decía, no debe ser. Y fue seleccionada también. Yo estoy completamente de acuerdo con tu criterio. Ahora, obviamente que hay un tema político. Los partidos tienen dificultades. Y de sociedad civil preferimos a una persona como Roberto Saladín, a pesar de la edad, que todo el mundo le reconoce imparcialidad, integridad y capacidad. Y ahí viene un tema que me preocupa. De buenas a primeras ha surgido voces dentro del PLD diciendo, es que ya al PRM le dimos dos de las posiciones. Oh, sí, Roberto Saladín y a Castaño Guzmán, porque la oposición los aceptó. Porque hubo una gran confusión con el tema de ese listado. Y la oposición cometió serios errores ahí. Por problemas de transparencia. El error de no reconocer que ese listado salió... Es que ellos no hicieron ningún listado. Ellos han dicho... Ayer todavía decían que desafiaban a quien mostrara el listado. Han explicado que ellos enunciaron gente como estos que deberían ir y enunciaron de gente como estos. Y dijeron, no hemos hablado con ellos. No, no. No son candidatos. No lo estamos... Simplemente creemos que debe ser gente como esta. Marisol Vicente, que figuró en ese listado... ¿La consultaron? Que es mi socia. Sí. O sea, por eso puedo hablar. Y ya envió una carta a Reinaldo Pared. Pero ella la consultó. No fue consultada, nunca la avisaron. Le tomó de sorpresa cuando salió ese tema. ¿Y por qué tú no piensas que en la mediación quien estaba mediando quizás utilizó un procedimiento inadecuado? Porque aquí el presidente del PRM en esta misma semana dijo que a él se le consultó sobre un listado de nombre y él dijo, mi posición con relación a esas dos personas, Roberto Saladín y Castaño Guzmán, es que son personas idóneas. Ahora bien, el resto de las personas, yo ni siquiera puedo opinar. Tengo que ir al interior de mi partido para yo opinar. De hecho, dijo él que le dijo al mediador, todas las personas que usted me ha citado, yo debo de ir al seno de mi partido a pedir opinión. Entonces, yo lo que no quisiera es que se desviara el foco de la atención. Porque el foco de la atención debe estar en que eso que está circulando con declaraciones de que ya se le dieron dos al bloque opositor. Se le indilgaron. Es decir, que sería como decir que Julio César Castaño y Roberto Saladín son del PRM o de un partido del bloque opositor. Y eso, en primer lugar, representa una desconsideración a esas dos personas. Pero, en segundo lugar, representa casi un insulto a la inteligencia de lo que escuchamos. Porque sabemos perfectamente que esas dos personas no responden a ningún partido político. Yo tengo una preocupación más allá sobre ese mismo tema y es que todavía hoy en día, en el 2016, como dijimos, nosotros queremos una junta que represente a la sociedad y que sea objetivo y demás. que haya esa repartidera o como se ha mencionado entre partidos de los candidatos. O sea, bueno, ya yo te di tanto, entonces nosotros son míos. No, eso no debería existir porque al final del día los partidos representan la voluntad del pueblo. Y lo que reclama el pueblo o lo que le conviene al pueblo es la objetividad para salvaguardar esa democracia que legitima a las personas que han sido elegidas para esos puestos electorales. Entonces, a mí me preocupa que en el 2016 todavía estamos repartiendo entre partidos candidatos para una posición en vez de simplemente escogiendo las personas objetivas, transparentes e idóneas sin cuestionamientos que pudieran, vamos a decir, que regir esa cúpula de la democracia nacional que es la Junta Central Electoral. Bueno, ahorita llamó el sociólogo Carnido Mercedes y planteaba una preocupación. Es decir, en el caso de Henry Mejía él fue ya miembro sustituto después de aquel asunto y él dice que ¿cómo fue posible que fuera miembro sustituto y ahora se lee que hay gente que dice que ¿por qué ahora lo vetan para titular? ¿Cuál es la diferencia? Y si aquella ve que él fue ahí por respaldo político, si eso ustedes entienden que debe prevalecer o es de lo que se está reclamando que se suspende. Eso no necesariamente quiere decir que lo valide para esta ocasión, quizá en esa ocasión tampoco debió haber sido considerado. Pero hablando con Don Pancho esta mañana hablamos de un artículo que salió en un periódico nacional sobre el tema de la repartición de la Junta Central Electoral y posteriormente los efectos de esa repartición y es que siempre ha habido cuestionamientos a las elecciones que provienen de una Junta Central Electoral de una Junta Central Electoral que fue repartida entre los partidos. Sin embargo, cuando se elige una Junta Central Electoral bajo consenso de la sociedad y los partidos y demás, no han habido temas en las elecciones posteriores y yo creo que eso es un espejo en el que tenemos que mirarnos y aprender de la historia que hemos vivido recientemente. Además... Es importante, es importante ese tema y fue en el periódico El Caribe un trabajo muy interesante que recoge la selección de los miembros de la Junta Central históricamente y allí se dice cuando se logró un consenso en la Junta de César Estrella ¿Hubo impugnaciones, conflictos luego de las elecciones? No. Cuando se eligió por consenso la de Juan Zulibonelli eso fue en el 1998 para las elecciones de 1998 ¿Hubo conflictos? No. Ahora, en todas las ocasiones donde ha habido una repartición ¿Qué ha ocurrido? Ha habido conflictos, dificultades, ha tenido que modificarse la ley electoral para subir los miembros de 3 a 5 porque la repartición no daba o de 5 a 7 porque había que seguir repartiendo y llegó a ser de 7 a 9 inclusive por el tema de la repartición y ha habido enormes conflictos. Yo creo que la historia reciente y era lo que Eugene estaba recalcando nos enseña y como decía el Monseñor Nicanor Peña que sale en la prensa de hoy ¿Qué dice el presidente de la conferencia del Espicópado Dominicano? Dice lo que queremos son miembros de la Junta sin compromisos partidarios en eso se resume todo de lo ideal y eso es posible de lo que no es posible según dice Dionísio Sánchez Bueno pues con ese mensaje último de Nicanor Peña del Espicópado y además con esa retrospectiva histórica de que ha pasado cuando las cosas se han hecho como se deben de hacer vamos a darle la gracia a Francisco Álvarez Valdez de Participación Ciudadana y a Eugene Grullón de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios a desear que esta tarde lo ideal que es posible pueda ser una realidad Así es A despedirlo con este cafecito Gracias ¡Gracias!